Para este 30 de septiembre, Rosa como huracán categoría 1 seguirá acercándose a Baja California y sus bandas nubosas originarán potencial de tormenta muy fuerte e intensa en la península de Baja California y el noreste de México, además de oleaje de 3 a 5 metros en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur. De acuerdo con los modelos del pronóstico, en los siguientes días, Rosa continuará su desplazamiento hacia la parte norte de la península de Baja California. De mantener esa dirección se prevé que toque tierra como tormenta tropical durante la tarde-noche del lunes 1 de octubre. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com